Inventamos una montaña de consumo superfluo Y hay que tirar y vivir comprando y tirando Y lo que estamos gastando es tiempo de vida Porque cuando yo compro algo en el futuro No lo compras con plata Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar Para tener esa plata La vida se gana Prometo que voy a llegar, esta no voy a fallarte Luego ese puto reloj corre pa' que llegue tarde Siempre lo miro, yo soy su prisionero Siempre lo miro con el deseo de llegar yo primero No me da miedo que pase el tiempo pues no me toca Pero me asusta el deterioro que me provoca Es parecido a la erosión en una roca Dicen que si supiera cuánto le queda a tu mente se volvería loca Pasas sin mirar hacia atrás No le importa lo que necesites O la piel que habites Ahora es lo que existe Vámonos a lo muerto de lo que es Yo lo siento Y su aliento Él está clavado en el espejo Su reflejo Descontento Me acusa de haber perdido el tiempo Mami porque siempre se me escapa entre los dedos Lo necesito no puedo cogerlo Mami porque siempre se me escapa entre los dedos Lo necesito no puedo cogerlo Mami porque siempre se me escapa entre los dedos Lo necesito no puedo cogerlo Mami porque siempre se me escapa entre los dedos Lo necesito no puedo cogerlo Trabajo a piñón, copón, como una máquina Libro domingo y ya no tengo tiempo pa' na' Todo por salvar mi honor ante la sociedad Y envejezco, me cansa Yo quería cantar, tía, no es por no madrugar Quiero rapear sobre una tárima, no quedarme a vender tila Me vacío como una pila, ya no me da pa' más Quiero hacer algo con mi vida, coño, así espabila No hay quien lo soporte, pa' que quiero el dinero si se me va en los portes Con lo bien que me porte y lo que aporte No quería más golpes, por eso me organicé Quiero parque, no parne, como antes cuando me pedí en el carnet Yo vivido, no estudiante, soy currante de la fuente, saco el arte para usted Quiero ejercer DMC, necesito raspa, dedicarle Y vuelvo a caer en esa espiral de estrés, otra vez llego tarde Mami, porque siempre se me escapa entre los dedos Lo necesito, no puedo cogerlo Mami, porque siempre se me escapa entre los dedos Lo necesito, no puedo cogerlo Mami, porque siempre se me escapa entre los dedos Lo necesito, no puedo cogerlo Mami, porque siempre se me escapa entre los dedos Lo necesito, no puedo cogerlo